Y para dar comienzo a este siembra y cosecha, como lo hacemos habitualmente, vamos a salir a la ruta. Nos vamos a subir a Lamarck y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Leales. Vamos a visitar la localidad que se denomina Agua Dulce, ya que allí se encuentra un interesante emprendimiento apícola. Vamos a conversar ahora con uno de sus dueños, Abelino Palacios. Y hoy con Siembra y Cosechas nos llegamos hasta Agua Dulce. Estamos aquí con Abelino, muchas gracias por recibirnos. Un placer, una mañana hermosa y un lugar lindísimo desde el cual vamos a conocer un poco acerca de la producción de miel. Buenos días, un gusto que estén acá. Gracias Abelino. ¿Y hace cuánto usted ha dedicado a la producción de miel? La verdad que apicultor, de que tenía 11 años, son 60 años de apicultor. Toda la vida entonces. Toda la vida, sí. ¿Cómo empezó? Empezamos con 25 colmenas en la ciudad de Lule. Nuestro padre nos enseñó a trabajar. A mí me puso a la par de las colmenas y me enseñó a trabajar con las abejas. Y bueno, desde ese momento no dejamos nunca la producción de miel y bueno, el arte de criar abejas, ¿no? Claro. Para hacer miel y los otros productos de la colmena. ¿Agua dulce tiene alguna condición especial para la producción de miel? Y agua dulce es una zona donde hay montes de algarrobo, en la zona, monte de algarrobo, de mistol, a donde se produce una miel de monte, muy buena. Inverno acá en agua dulce y pasan hasta el 15 de agosto, cuando levantamos todas las colmenas y nos vamos a la zona de citro, para producir miel de azar de limón. Y estamos en la zona de citro hasta el 30 de septiembre, se retiran todas las alzas, traemos la sala de extracción y después se llevan las colmenas a la zona de algarrobo y mistol, digamos. ¿Cuántas colmenas más o menos tienen? 700 colmenas trabajamos. Tenemos una producción más o menos de 30, 35 kilos, eso es lo que se produce por colmena anualmente, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? A ver si analizamos por colmena, ¿cuántas abejas serían? Como para tener una opción. Bueno, la verdad que una colmena en plena producción puede tener 50.000 abejas, 60.000 abejas, cuando está en plena producción. Porque comenzamos con una colmena en una cámara de cría que tiene 10, 15.000 abejas. Y bueno, a medida que va avanzando la floración, la reina va poniendo más huevos, pone 2, 3.000 huevos por día. Que en 30 días la cantidad de abejas llegan a 60.000 más o menos, 60.000 abejas por colmena. ¿Cómo hace Avelina usted para multiplicar esas colmenas, no? Bueno, nosotros compramos un plantel de reina que vienen del litoral, vienen de Entre Ríos, de las mejores cabañas. Compramos un plantel de 10 reinas y de ahí nosotros reproducimos. De los huevitos de esa reina, hacemos transferencia y hacemos producir las celdas reales. Así que nosotros de la colmena que está fuerte, que tiene 50.000 abejas, sacamos dos cuadros de cría, uno de miel y 5.000 abejas más o menos. Y después le ponemos la celda real y ahí se forma otra colmena, esa es la reproducción que hacemos nosotros. Todo se hace a campo, donde están las colmenas, uno lleva los nucleros, el cajoncito y se va separando esa cantidad de abejas y los cuadros con cría y miel. Después si se lo lleva por lo menos 2.000 metros de distancia para que no se vuelvan las abejas y colocamos la celda real que hemos producido nosotros. A los 3 días ya nace, a los 2 días nace, después tiene que hacer el vuelo enuncial a donde se fecunda esa reina, es una reina virgen. Sale, se fecunda con los zánganos y vuelve a su colmenita ya y empieza a poner huevo. Cuando empieza a poner huevo ya se forma otra colmena, digamos, nada más que es chica. Y si hay mucha exploración, esa colmenita chica en 20 días la tenemos que pasar a la estándar. La estándar tiene 10 cuadros, una cámara de cría con 10 cuadros para que ella siga creciendo. Como la abeja pone tanto huevo, digamos, más una reina nueva, le va a poner 2.000, 3.000 huevos por día. Así que tiene buena floración. Así que esa es la forma de aumentar las colmenas. Bien. Y Adelino, ¿cuántas llegan a vivir esas abejas? Y la abeja, 80 días, 90 días de vida tiene la abeja obrera. ¿Qué tiempo pasa desde que dejan las colmenas hasta que están listas para ser retiradas y traerlas aquí a la sala de extracción? Las alzas, las alzas con miel. Para hacer una miel monofloral, monofloral vendría a ser la miel de azar de limón. Nosotros llevamos las colmenas el 15 de agosto, las llevamos en cámara de cría y después le ponemos una alza limpia y seca arriba. Ya cuando empieza la floración, al 28 de agosto, más o menos, al 30 de agosto, empiezan las primeras flores de azar. Y se le pone la alza para que ellas empiecen a, bueno, a juntar la miel ahí en esa alza limpia, digamos. Que no tiene otro tipo de floración nada más que de azar. Claro. Así que cuando eso está lleno, más o menos en 25 días, si la colmena está bien, está sana, está fuerte, esa colmena hace un alza de 20 kilos, 25 kilos más o menos de miel. Guau, bien. ¿Y se la trae entonces aquí a la sala de extracción? Se retiran las alzas, se retira las alzas, se tapa bien todo el acoplado, el camión y se la trae a la sala de extracción. A donde, bueno, tenemos las máquinas que son de última generación, donde pasa por la desoperculadora, después va la centrífuga, se extrae la miel. Y después van a la cisterna donde descanta la miel y se llenan los tambores de 300 kilos más o menos. Y eso ya va a depósito para cuando uno necesite fraccionar. Y se vende acá en todo Tucumán, vendemos a Salta, hemos llevado miel a Jujuy, mandado miel a Buenos Aires también, que le gusta mucho la miel de azar. Así que, desde que empezó la pandemia, se ha duplicado la venta de miel. Antes vendíamos 30, 40 tambores por año y bueno, y ahora estamos en el doble, 100% aumentó la venta. La gente estaba acostumbrada a consumir miel por el resfrío, para el uso medicinal, digamos. Y ahora no, se utiliza en el té, en la leche, como es un producto sano, algo natural, digamos, ya la gente lo ha incorporado en la dieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!